entonces estás buscando un carro turbo de un desempeño genial alemán back o un bmw o un mercedes pero pues mercedes le temes al mantenimiento al bm sus costos son muy elevados y también le temes al mantenimiento audi el mantenimiento también muy costoso y el carro como tal es costoso volkswagen sobrevalorados sobrevalorados digamos el carro de entrada de volkswagen pues que es de waltor de un rendimiento bastante bueno el golf tc y el 1.2 turbo para conseguirlo medio nueve citó medio bueno 60 y pico 70 millones otros ya valen 80 millones usados entonces pues ya es muy costoso pues les tengo la solución resulta que el grupo back tiene varios el daños no va a nombrar algunos por aquí arriba está bugatti cierto en el grupo back un poquito más abajo estaría porsche después va audi después va volkswagen como tal pero hay una marca que está por debajo de volkswagen skoda señoras y señores skoda nadie se da cuenta de los skoda no los voltean a mirar si son poco populares no no hablo porque hablen mal sino poco por es porque no los conocen si una skoda pues los skoda vienen es el mismo volkswagen pero mañerito a un mañerito que los mismos volkswagen como tal entonces que sucede está por ejemplo ustedes se meten a mirar un skoda octavia si señores que el octavia es como el más gomelito de los skoda yo tengo un skoda octavia el que me dio ese pecado dice ah pero es un octavia el octavia a principio de siglo era un carro que uno decía uy carrazo carrazo a principio de siglo ya después se fue desapareciendo y ya hay ahorita gente que dice un skoda octavia que es eso pero sí señores ustedes miran el skoda apoyar por los años 2013 un skoda 2013 es el mismo motor del jet a 1.8 si del gl y el gl y predeterminado el que ahorita ya le han dado más cachucha de quien sabe que que ha tenido 15 dueños ha tenido dos rupturas de motor ya ha tenido cinco cambios de turbo cada jet a los que usted ve el 1.8 turbo el que tiene harto lag pero pues eso era fierro en altas revoluciones el que todo el mundo tuvo con el que mucho pierdo se apasionó en este mundo de los carros ese mismo carro es el skoda octavia pero es más liviano o sea que anda más duro listo es el mismo motor 1.8 turbo el skoda octavia para mi gusto es más lindo que el volkswagen jet a 1.8 vayan y lo miran ustedes y se dan cuenta a mí me parece que es más bonito pero es más ordinarito si vamos a entender es bonito pero es más ordinario lo que se puede dejar poner bonito usted le pone unos rines chéveres dos pulgaditas más grande de lo que viene de fábrica tindin y es un carro que se deja poner bonito si me vamos a entender hay mucha gente en europa que a los escolares da mucho flow de audi porque se dejan cosas usted le pone los rines de un audi a un skoda le quedan y por lo que son carrocerías poco es el mismo grupo vaxi entonces obviamente si le queda bonito si le queda bonito y gana mucho y le ponen un link delantero su colita de pato y que avea chévere ahora hay uno nuevo salió un skoda octavia nuevo después de ese del 2017 como hasta el 2019 llegó un skoda octavia que es el mismo golf tsi pero como es un skoda pues hoy no es tan conocido eso llega 20 30 millones más barato el skoda más o menos se consigue entre 50 y 60 millones usado hay que saberlo buscar porque es difícil de encontrar no se vendieron mucho por lo que es una marca que no se conoce mucho pero es del mismo grupo o sea muchos repuestos son del mismo volkswagen le sirven al skoda si me hago entender entonces este es un carro que viene que viene con 150 caballos es la misma ficha técnica del del golf tsi solo que es un carro sedan mucho más elegante para mi gusto es más bonito este carro esto es este octavio es más elegante y todo y se le puede dar un flow de audi bastante cercano va a ser cercano a 3 mucho más mucho mejor que un volkswagen golf tsi es que hay que reconocer que el tsi es feo es un carro feo eso es un es como un gol el gol tsi es un gol ahí con las faros un poquito más largos y ya eso sí es muy potente eso sí para que eso se dejan se dejan subir hartos caballos y listo bueno entonces qué sucede con esta motorización bueno es un carros buenos de 150 caballos con una caja de doble embrague y señores estos carros al traer la misma tecnología del tsi si señores vienen con caja de doble embrague pero lo mejor de todo siendo un carro sedan y todo saben cuánto pese el hijo de madre carro sólo 1250 kilos ya me retiro o sea 1250 kilogramos un carro liviano largo con una distancia es muy buena o sea es un carraso esto en una rodada debe tener un muy buen aguante una muy buena puesta a punto pues la caja de ese eje de siete cambios automática que es un disparo y saca estos carros bueno que se les puede hacer bueno se le puede dar que le pueden poner unos rines tipo audi de 19 pulgadas queda perfecto que adivino ese carro se le pueden poner lip su lip su su colita de pato toda la cosa para que quede bonito el carro en cuanto a mecánica que es lo que más nos importa bueno se le coloca su don pipe su escape su tubería que es que con cuatro salidas para darle bien chévere o sea doble salida con doble puntera para que se le dan cuatro huecos perfecto que otra cosa se le podría hacer bueno la repro pero hay que tenerle cuidado a los motores turbo de los tsi o sea los motores 1.4 tsi del grupo back hay que tenerle su respeto su cuidado a esos turbos unos turbos muy pequeñitos que bueno ustedes máximo lo recomendable sería llevarlo a stage 1 a este carro stage 1 que queda más o menos con unos 180 185 caballos de potencia si es el rango como seguro para no ir a dañar el turbo del carro y queda andando muy rico muy sabroso con ese bajo peso y esos 180 caballos el carro queda muy bien pero lo ideal sería llevar este carro a 250 caballos aumentarle unos 100 caballos que el motor lo soporta bien la suspensión lo soporta bien toda la cosa y obviamente queda un carro muy muy duro en una rodada y también el cuarto de milla que ha sido un tiempo muy decente tal vez se alcance a meter inclusive en los 14 segundos en tocancipado de tocancipado de pronto abajo en en barranquilla alcance a tocar los 13 o 14 bajos pero bueno igual para llevarse un carro a barranquilla a correr pues con mucha cosa no hablemos de la realidad aprovecharlo en ciudad en carreterio de vez en cuando llevarlo ahí a piques y de vez en cuando y a rodadas que eso si se aprovecha más del carro en esos escenarios se va a comportar muy bien con 250 caballos pero para llegar a 250 caballos de potencia con este carro al igual que con el Golf TSI hay que cambiarle el turbo señora y señores si es lo más seguro que se puede hacer porque ah bueno como todo el mundo critica a Chevrolet como todo el mundo critica a Renault creen que estos carros son perfectos pero no señores estos también tienen sus huevonadas que hacen que los carros tengan hay que hacerle sus mantenimientos, todos los carros tienen sus gallitos, créanlas entonces bueno el gallito de estos carros es el turbo que es muy pequeño y se puede reventar fácilmente voy a comprarle un turbo, no más el super turbo pues un turbito que aguante, que aguante más libras lo normal, o sea no es nada que sea el super turbo, no un turbo barato un turbo de 3 millones, yo que sé, 3, 4 millones de pesos hasta de 2 lo pueden conseguir si se asesoran bien se lo cambian y aquí ahora sí ya que resista más libras 250 caballos sobrados, relajados, ya más o sea usted dice, no y si le compro un turbo aún mejor y llego a 300, no porque, o sea si podrían llegar a 300 caballos pero el motorcito ya va a sufrir mucho entonces lo mejor que ustedes pueden hacer es conseguirle un turbito que aguante más libraje no que sea más grande, que tenga un poquito más de tecnología y más robusto para que aguante un poquito más de libras y logren llegar a esos 250 caballos de fuerza un carro con 250 caballos de fuerza y que solo pese 1250 kilos es un fierro ya, por lo menos para las carreteras de Colombia si ahora, si ustedes van a las autoban de Alemania pues obviamente seguro el man de los 250 caballos de fuerza llegará a 240, 250 kilómetros por hora y llega un man bien vagabundo en un Porsche a 300 y lo pasa pero para las vías de Colombia con un carro que ustedes lleguen a 250 o 155 kilómetros por hora ya es de piloto la cosa, ya es de piloto perfecto, excelente es un carrazo, una gran opción hay que saberlos es buscar listo, lo que les digo traen el Skoda Octavia 1.8 Turbo es un poquito más viejito obviamente la tecnología es más vieja en el Turbo entonces va a haber más lag, toda la cosa igual que el Jetta 1.8 el que todo el mundo conoce el MK 4.5 es el mismo pero para ahí que es más bonito aunque es más ordinarito en sus interiores es que esto es un escalón abajo de Volkswagen pero sí señores es una gran opción ahí está señores carros económicos que la gente no conoce muy bien pero que se puede dejar trabajar muy bien son unos fierros ustedes quieren que les comente otro carro escríbanme acá abajo sobre qué carro les gustaría que yo les hablara